Aumenta el porcentaje de españoles reticentes a vacunarse contra el coronavirus. Una paradoja que llega justo ahora que hay más certezas de poder acabar con la pandemia. El principal motivo es la desconfianza en los posibles efectos secundarios que pueda tener, algo que según este estudio publicado por el CIS, cambiaría para muchos si se lo recomienda su médico. Sigue aumentando la población que prefiere no vacunarse inmediatamente contra el coronavirus. En pocas semanas España comenzará a suministrar las primeras dosis, pero podría ser una campaña fallida si se tiene en cuenta que un 55% de los españoles prefiere no vacunarse al principio y esperar a conocer sus efectos. Es lo que ha transmitido el barómetro de noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas. En cuatro meses se ha pasado del 44,4% a favor de la vacunación al 32,5% de este último CIS. Sin embargo, una recomendación de un médico podría hacer cambiar de opinión a los más recelosos. Y es que casi seis de cada diez de este grupo de personas estaría dispuesto a vacunarse si el médico lo aconseja por su historia clínica o por el riesgo de contagiar a algún familiar cercano. De los datos del CIS se desprende que los hombres están más dispuestos a la vacunación que las mujeres. Por edades, los que están más a favor son los mayores de 55 años, mientras las que los jóvenes de 18 a 24 años prefieren esperar.